El aro ex técnico del club León, Gustavo Matosas, explicó en la entrevista para Soy Fiera cómo fue que convenció a Mauro Bocelli de llegar a los Esmeraldas. El estratega confesó que el equipo estaba armado para que el matador de barracas se convirtiera en el goleador de los verdiblancos. Entonces le dije, mira Mauro veo tus partidos ahí, está difícil que hagas un gol porque esos equipos como el que vos estás, el Wigan, creo que estaba en el Wigan. Claro, el Wigan juega 10 metidos atrás y él tenía que marcar, correr, hacer goles. Dije, ahí te va a costar, acá te voy a armar el equipo para que vos seas goleador 3 años. Finalmente Matosas recordó, porque la pelota te va a llegar, tenemos unos jugadorazos, los mejores de México, te van a llevar la pelota al área y vos solo tenés que hacer goles. Años después, Bocelli se convirtió en uno de los jugadores más icónicos del club, siendo de los jugadores históricos junto a Adalberto Dumbo López y Milton Quirostita. ¿Debería regresar Mauro Bocelli al Club León? Déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!